Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sulí, subí! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Vení, vení! Pueda, yo hablé con Juan para ver la pizza A ver si ya sabe ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hazabierto! ¡Alza! ¡Hazabierto! ¡Hazabierto! ¡Luiso! ¡Hazabierto! ¡Vamos! ¡V vamos! ¡Las paramos y recuperamos! ¡Vamos! ¡Vale! 1, 1, 1. ¡Gracias! 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 ¡Rápido, acomódense abajo! ¡Gracias! 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 ¡Tusso, tusso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cambio juez! ¡Bien perra! ¡Bien perra! ¡Gracias! ¡Bien perra! ¡Bien perra! ¡Gracias! ¡Ves libre-bien! ¡No, no, no! ¡Ya me siguen sobre... ¡E賞! ¡Gracias, Seven! ¡év no da! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Te Esp TV! ¡Gracias! ¡Aven! ¡Sí! ¡Lo videos! Llevalo, Llevalo, Llevalo 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 Llevalo, 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 Llevalo 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 ¡Gracias! 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 ¡Dios gato! ¡Dios, vamos ganando cinco botones! ¡Los presioné yo! ¡No vale! Eso los subí yo.. Los forma de Sligo... Y hay que marcar.. ¡Desde! ¡Hay que marcar cada uno a uno! Matete, esta terrible hill chapo... La piranhas. ¿Qué tipo de puta en la línea esa nunca pasaste? ¿Cómo te sentimos? ¿Cómo te sentimos? Bueno, bueno, me la pasaste, me pasó por abajo y ya no es. Ya está. Fue un rebote que quedó. Está jugando un partidazo bien. Si, 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 si. ¡Faco! ¡Vale! ¡Vamos, chicos, atentos! Tranquilo, Ferran, no dejaste más de una cuenta. ¡Vale, vale, vale! No, 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 no. Está bien, Felipe. Bueno, bueno, bueno. 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 Vamos, dale, chico, dale Para ver como lo hiciste Y te digo, en dónde y cuál y los horarios Subí, subí vos, subí vos Sigue, subí, subí, subí Subí, 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 subí Subí, subí, subí Subí, 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 subí Subí, subí, subí Subí, 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 subí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! pero a la señora me mandó fotos y le salen algas y es por la humedad que tienen entre las paredes de la picheta de la tierra ajá porque es una picheta vieja y nada, y todo el tiempo es tan grande y las algas largan eso verde y todas esas cosas y se sentó que está la picheta resbalada Andá, dale! Ferra, quedate de último ¡Vamos! ¡Boluda! ¡Lleva a salir, me moría! ¡A nada, eh! ¡Vale! ¡Toco Ferra! ¡Me escucha esto, Mateo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, simple! ¡Efecto! ¡Vale! 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 ¡Solo le gustan! ¡Vale! ¡Itámonos! ¡Damad el quéildo! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!